El verano se acerca y con ella están las vacaciones. Es por eso que es hora de relajarnos, salir, ir a la playa, andar con amigos o simplemente ver películas. Y justo de eso vamos a hablar hoy. Hola, yo soy Victoria Flores y hoy te voy a decir sobre las mejores 5 películas que hay que ver este verano. ¿Listos para el conteo? Sin duda alguna, el verano es la mejor época para ir al cine, pues están los mejores estrenos de las películas más esperadas. Continuaciones de películas, segundas partes, tramas misteriosas y mundos increíbles. Y este verano tenemos de todo un poco. Acompáñame a conocer estas 5 mejores películas. La primera que nos morimos por ver es Día de la Antependencia, Contraataque, que es la continuación de la exitosísima película de 1996. Y aunque no será protagonizado por Will Smith, es Liam Hemsworth, que viene a salvarnos de esta nueva amenaza extraterrestre. Para todos los fanáticos del fenómeno ovni, espérala este 23 de junio. Otra película que también es un reboot de una de las noventas es la de las tortugas ninja Outer Shadows. Es la secuela de la versión de 2014. Y ahora regresan las tortugas a salvar el mundo de Crane, el destructor y sus secuaces, bebop y rocoso. Esta película contará con las mismas voces de la versión pasada, pero ahora se incorporó Stephen Amell, quien quizá lo reconozcas por la serie de televisión Arrow. Además, disfrutaremos de la guapísima Megan Fox que estará en su papel, Abril O'Neill. Recuerda comprar tus boletos a partir del 2 de junio. Parece que este verano las segundas partes están de moda, ya que continuamos con Alicia a través del espejo, que continúa con la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Esta vez, Alicia volverá a Wonderland para viajar en el tiempo y salvar al Sombrero Loco. Dirigida por Tim Burton y protagonizado por Johnny Depp y Anne Hathaway, espérala este 26 de mayo. Star Trek Más Allá es la nueva entrega de reencuentro de la famosa serie de los sesentas. Aunque la filmación se ha manejado con mucha secrecía, por fin podremos verla en pantallas grandes en agosto. Y volveremos a ver a Captain Kirk, Spock y toda la tripulación del Enterprise en una nueva aventura. Y por último, tenemos también otra segunda parte, Now You See Me 2. ¿Recuerdas esos magos que pudieron robar un banco en París sin haber dejado a Las Vegas? Pues ahora regresan y con un acto más impresionante con ayuda de un genio en tecnología. Con la participación de Daniel Radcliffe, a quien todos conocemos como el actor que le dio vida a Harry Potter, en esta película podemos encontrar casi todo el elenco original, incluyendo a Morgan Freeman. Sin duda, no te puedes perder esta película el 9 de junio. Pues aquí te dejo 5 películas que son de las más esperadas en este verano 2016. Yo soy Victoria Flores y nos vemos hasta la próxima.